este vídeo es para enseñarte los ganchitos que yo uso mira me preguntan mucho te voy a dar el modelo así es como se llaman y pones una e una z h o y una acá pues lo dicen en inglés no easy hook entonces estos son los de esa marca ya voy a enseñar fíjate cómo está aunque y el rojo que viene siendo en este otro a ver si lo que está bien la cámara y pues estos mandan más o menos alrededor de unos 30 y algo dólares te voy a enseñar otro que está un poquito más económicos vienen en una caja más simple comenzar así mira y viene decir uno igual uno negro va a venir este otro rojo inclusive se tiene como una agarradera le puede hacer así yo los he calado y ya están buenos y estos vienen el cable diferente te voy a enseñar de las dos puntas fíjate cómo viene entonces una la vas a poner a los al testeador si lo va si lo vas a poner en un testeador no será si le quitas el tapón o al multímetro donde lo vayas a poner entonces lo lo conectas y aquí ya lo tenemos y ya la otra punta pues va a ir al testeador en el final del vídeo te voy a dejar el nombre de esta que viene en esta cajita y esto los los puedes conseguir estos y aquí en ebay también entonces están un poco los más económicos estos salen como de 15 dólares por los dos y pues vas a ahorrar un montón de trabajo y pues si quieres a los otros estos son de poquita más o se puede decir a por reputación edad están también bien buenos ahí está el website también por si lo quieres comprar ahí déjame veo más que te pueda servir pues así prácticamente el vídeo es para eso para enseñarte de el nombre de ese ganchito porque me están preguntando mucho y así pues ya no más los mando al vídeo bueno que tengas un buen día y este y pues disfruta se da la navidad y el próspero año nuevo buen día buena noche no no